Quería compartir con ustedes un artículo de la doctora Karen Becker en español, aquí estoy en su sitio en Facebook, la doctora Karen Becker para quienes no la conocen es médica veterinaria, aquí lo dice proactiva para el bienestar integral de la salud y es defensora de los animales. Yo soy seguidor de esta página y admirador de la doctora Karen Becker, ella se encuentra en Estados Unidos y la verdad me parece excelente algunas cosas que comparte aquí en este artículo sobre las causas del estreñimiento en los perros. Y voy a comentar rápidamente, dice que una de las causas o la primera de las causas es la deshidratación, la deshidratación se puede dar por la ingesta de agua en bajas cantidades, aquí te voy a dejar el link con un video que dice sobre cuánta agua debe tomar un perro. Es importante que tu perro no sufra de deshidratación clínica ni deshidratación subclínica que a veces es la más grave, que es la que no se percibe y una deshidratación clínica crónica puede llevar a problemas renales. La otra causa que menciona aquí es la ingestión de objetos extraños, como un pedazo de tela, parte de un zapato, piedras o juguetes agrego. Solemos darle juguetes a nuestros perros y luego nos retiramos y los dejamos solos por algún tiempo de algunas horas o a veces todo el día por razones de trabajo o lo que sea. Y el perro de tanto mordesquear este juguete que nosotros lo dejamos lo termina rompiendo y puede ingerir parte de esos trozos de ese juguete o de cualquier objeto que le hayamos dejado y eso puede provocar una obstrucción intestinal parcial o total. La tercera causa, tumores de intestino que también pueden provocar una obstrucción parcial de la luz intestinal y pueden llevar a estreñimiento. Esto considero que no es muy frecuente. La cuarta causa que menciona la doctora son los trastornos neuromusculares, o sea alteraciones en los músculos o en la inervación, en los nervios de esos músculos del intestino. Tampoco considero que sean demasiado frecuentes. La quinta causa, glándulas anales infectadas. Esto sí es bastante frecuente. A los lados del ano el perro tiene unas glanduritas que se llaman las glándulas anales o sacos anales o glándulas paranales. Generalmente, generalmente a causa de la ingestión de dietas comerciales balanceadas. Pienso las croquetas, cuando los perros se alimentan únicamente y exclusivamente con croquetas, son un poco más propensos a tener estas inflamaciones o infecciones de las glándulas o sacos anales. La sexta causa son los efectos de alguna cirugía. El solo hecho de defecar y la fuerza que debe hacer en el acto mismo de la defecación puede provocar dolor. Entonces, se resisten a defecar y esto puede ser una causa de estreñimiento. Tampoco, obviamente, no muy frecuente. La séptima y última causa es el estrés por causa de un cambio de rutina en las actividades que realiza el perro o en el ambiente. Por ejemplo, obreros trabajando en la casa, el perro se pone un poco nervioso, un poco estresado. O cambios cuando la gente cambia de vivienda, cuando se trasladan a vivir a otra vivienda, se estresen y este estrés puede llevar a un estreñimiento. Seguramente vamos a ver heces secas y duras cuando defecan. Y una causa que la doctora aquí no menciona, que quiero yo agregar, una causa muy importante de estreñimiento es cuando los perros comen huesos cocinados, huesos cocidos. Mucha gente tiene la costumbre de darle las sobras de sus comidas cuando comen carne asada, costillas asadas. Estos huesos que sobran de un asado, de una comida asada, ya sea asada en la parrilla, asada en el horno o asada, huesos cocidos de la forma que sea. Estos huesos son muy peligrosos ya que estos huesos no contienen agua. El agua se ha perdido en todo el proceso de cocción y estos huesos resultan ser una causa muy común de estreñimiento en perros. Y además pueden causar también lesiones porque estos huesos se astillan y estas astillas son puntas, la verdad, bastante peligrosas que además de estreñimiento pueden causar lesiones en la mucosa, en la parte interna del tubo gastrointestinal de nuestros perros. Te recomiendo, la doctora Karen Becker realmente es una profesional que admiro, nunca se va a defraudar con la información que ella comparte. Así que, bueno, gracias y hasta el próximo video. ¡Gracias!